El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara se va a Azuqueca de Henares. Una decisión, dicen, dolorosa para cinefilia, pero la única que podían adoptar. Fuimos exiliados, el Ayuntamiento de Guadalajara no nos quiere aquí, está claro, lo ha dejado de una forma muy patente, expresado, y afortunadamente el Ayuntamiento de Azuqueca nos ha tendido la mano y nos ha puesto todas las facilidades, con lo cual por lo menos tenemos la alegría que el festival siga adelante, no muere, y bueno, la ilusión de, es un poco como empezar desde cero, pero la ilusión de aprender a hacer el festival, adaptarlo a Azuqueca y de llevarles algo de calidad a los azudenses, que yo creo que también se lo merecen. Luis Moreno, director del festival, recuerda que lo que no ha habido es posibilidad de interlocución con el Ayuntamiento, ni con la alcaldesa, ni con el concejal de Cultura. No, ha sido imposible hablar con el Ayuntamiento, y si no puedes hablar no puedes llegar a ningún acuerdo. El Ayuntamiento, tanto Ana Guarinos como Jair Toquero, les hemos intentado contactar por activa o por pasiva desde que acabó el festival, y no ha habido forma, no nos han contestado ni por teléfono, ni por whatsapp, ni hemos conseguido tener ninguna reunión, la hemos solicitado por escrito, la hemos solicitado por teléfono, hemos venido al Ayuntamiento a solicitarla, no ha habido forma de reunirse con ellos, y por lo tanto, no, no, realmente la única vez que hemos podido hablar con Jair Toquero fue un día que le asaltamos en su despacho para preguntarle qué estaba pasando, y nos dijo algo que nos parecía una excusa sin ningún sentido, y es que no había presupuesto. Un año en que el presupuesto del Ayuntamiento crece casi un 6%. La pregunta que hicieron en el Pleno sería la única forma de conseguir una respuesta que desde luego no les satisface, y explican los motivos por los que les resulta imposible armar un festival. El festival tiene que sacar una convocatoria, que habitualmente se saca el día 10 de marzo, y para sacar la convocatoria tenemos que publicar qué premios y qué damos a los directores, qué días va a ser el festival, es decir, de alguna forma queda ya predefinido qué festival vamos a tener, y para hacer eso tenemos que tener un presupuesto, o un presupuesto aproximado, ¿no? Cuando el Ayuntamiento de Guadalajara te dice que te quita el convenio, y que concurras a las subvenciones a asociaciones culturales, te puedes imaginar que va a haber muy poco dinero, y que lo vas a saber muy tarde, quizás incluso cuando haya acabado el festival. Es más, Monse de la Cal no ha podido evitar mostrar su sorpresa ante una decisión con la que no contaban. Claro, como no se habían dicho nada, acabaron muy contentos, acabamos muy contentos la edición anterior, que fue todo un éxito, también por ellos, porque participaron tanto en la gala de clausura como en la rueda de prensa, todo fue elogios, bueno, todo era maravilloso, no ha habido conversación, bueno, pues se supone que mantendrán lo mismo. Igual que ha pasado con el resto de eventos grandes, que han mantenido lo mismo. Desde los organizadores se califica de lamentable esta decisión y avisan que no van a estar moviendo la ubicación cada año, por lo que no descartan quedarse en Azuqueca. Evidentemente, de toda la legislatura contamos con ello. Eso, a no ser que se dé un golpe en la cabeza a la señora Guarinos y de repente aparezca dándose cuenta de que ha cometido un gran error, pero dudo que eso ocurra, así que esta legislatura, por supuesto, y legislaturas futuras, pues no sabemos. Tampoco podemos estar cambiando cada cuatro años de ubicación en función de las tendencias políticas, creo que no es bueno para el festival, así que, bueno, de entrada nuestro planteamiento es el festival ha cambiado de ubicación y es en Azuquecadenares a partir de ahora. Yo me gustaría añadir que, bueno, desde el festival pensamos que es un error enorme esta decisión, que es una irresponsabilidad, que es miopía cultural, porque es privar a Guadalajara de un festival de cine que a nivel social es más importante ahora mismo, que es preseleccionador de los premios Goya, que tiene ya un nombre que los directores están esperando que se abra la convocatoria, y sin embargo privamos a los ciudadanos de Guadalajara de un festival. Así nos parece de una miopía cultural enorme y vergonzosa para los ciudadanos. Por lo pronto, el festival cambia su temática ya elegida y los organizadores están barajando varios espacios de Azuqueca para un festival que tendrá que repartirse en distintos espacios, porque los aforos, como muchos, son de 200 personas. No obstante, el festival seguirá contando con el apoyo de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades.